Y esta canción va con el Bali, Rancherito, calibre 58 No sé qué de mí tú piensas, ni sé dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí ya es algo más Y dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Siempre te digo te amo, que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Toma, recibe estas rosas rojas Con ellas, con ellas quiero confesarte Que estoy de ti enamorado Y hoy con estas rosas rojas Y hoy con estas rosas rojas Siempre te digo te amo Siempre te digo te amo, que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Si un día llegas a quererme